Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta al reverde, el guamachito florece, y la soga se revienta. Cuando el amor llega así. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes de RCN Radio. Hoy, en esta madrugada, les estamos dando la bienvenida a Tierra de Sueños. Recuerden ustedes, este es el espacio de RCN Radio que llega al campo colombiano. Esta canción del grupo Cimarron Caballo Viejo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la construcción de vías de acceso que benefician a varias comunidades en el departamento del Caquetá. Van a mejorar el acceso de sus regiones, va a reducir incluso el tiempo para poder sacar sus productos, aumenta incluso la comercialización y mejora, lo más importante, las condiciones económicas y de vida de los productores. Recuerden ustedes que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID, sean todos bienvenidos a Tierra de Sueños. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Buenas cosechas. Pues saludamos de una vez a nuestra invitada, ella es Isnelda Clavijo, ella es beneficiaria de la obra y secretaria del Comité Pro Carreteras entre Ríos Guayas y el Caguán, esto precisamente en el departamento del Caquetá. A propósito de este tema que proponemos para ustedes lo que es todo ese proceso de construcción de vías de acceso para mejorar todas estas vías terciarias que a veces imposibilitan sacar e incluso entrar insumos para la producción en el campo colombiano. Le preguntamos inicialmente a Isnelda cómo funciona el Comité Pro Carreteras. Bueno, mi nombre es Isnelda Clavijo, soy la secretaria del Comité Pro Carreteras entre Ríos Guayas y Caguán. La función de dicho comité es recaudar recursos para el mantenimiento de vías y tenemos un punto que le llamamos contribución social donde todo vehículo que pasa hace sus aportes. Los recursos recaudados aquí van a un fondo que es manejado por el Comité entre Ríos y que de la misma manera, de igual manera, se distribuye dentro de la región con representantes de diferentes ramales que también necesitan mucho el recurso para el sostenimiento de las vías. Ese recaudo que se hace en su totalidad es dividido entre cinco ramales, los cuales se distribuyen únicamente y exclusivamente para vías. El Comité como tal le hace sostenimiento a 120 kilómetros a lo largo de esta región. Bueno, ¿y cuál es el compromiso de ustedes para mantener esa vía? Obviamente, por ser un comité, ha adquirido algunos compromisos para el mantenimiento en estas vías, que consiste, obviamente, darle un manejo adecuado a estos recursos y estar pendientes de que estos recursos sean destinados exclusivamente en el mejoramiento de las vías. También los compromisos que tiene es estar muy puntuales todos los primeros de cada mes, dando informe mensual y entregando el recurso que entra, dándoles un porcentaje a cada uno de los ramales que están afiliados o asociados al comité. Pero el apoyo de las comunidades es fundamental, ya que entre todos se debe hacer un buen equipo para poder trabajar bien en la región. ¿Cómo se distribuyen, por ejemplo, las labores para el mantenimiento? Somos un comité, obviamente, cada cual tiene su rol. El representante legal, el tesorero debe estar muy atento en las cuentas, en los gastos y, así mismo, darles a conocer en asambleas mensuales a toda la comunidad en los gastos, las entradas y las salidas de estos recursos. El presidente, obviamente, ejecutar su papelería. En mi caso, que soy la secretaria, estar muy atento con lo de papelería. Y aparte del rol de cada cual como directiva, como lo que le corresponde, se hacen, se organiza un cronograma de actividades que debemos hacer, que consiste en estar mirando constantemente la vía, los problemas que presente, porque es una vía destapada en la que es difícil de controlar los huecos, cantarillas tapadas, junetas tapadas. Entonces, hay que programar, hacer un cronograma, como una especie de cronograma de actividad en lo que se contratan personal para que esté pendiente haciendo este tipo de trabajos en la vía. Obviamente, estar muy al pendiente de los encargados del señor tesorero, de contratar los viajes de material para echarle a la vía para tapar huecos y todo lo que allí se requiere. Por ejemplo, ¿cuál era la situación de esos puntos, doña Isnelda, antes de esa intervención? Bueno, entonces es una vía bastante destapada, es una vía destapada que presenta bastantes bachecitos, le decimos nosotros, mucho hueco, siempre transita bastante vehículo y entonces hemos podido sostenerla, darle ya un sostenimiento bastante satisfactorio para los conductores en este punto ya, porque ya les garantizamos una ida y un regreso sin contratiempos, podemos decir, sin que pronto ese carro se quede pegado, sin que pronto tengamos que llevar algo otro refuerzo que lo saque de un pantano, de un loasal, ya no tenemos ese problema, tenemos una vía más o menos estable. Un punto importante, doña Isnelda, es saber si efectivamente el mejorar el acceso a sus regiones a través del mejoramiento de estas vías, también ha contribuido a mejorar la calidad de vida de ustedes. Ha mejorado considerablemente porque hace unos años atrás, antes de estar dicho comité establecido acá o antes de formarse el comité para empezar a hacerle mantenimiento a la vía, un carro de aquí hasta la inspección de Tres Esquinas se echaba seis horas, de pronto se echaba hasta un día porque se quedaban los carros pegados y había que llevar refuerzo para que otro lo jalara. Los carros de servicio público andaban más empujados por la propia gente que incluso en su normalidad. Esto ahora es muy diferente porque ya de aquí a Tres Esquinas un carro normalmente se gasta una hora, de acuerdo del carro, hora y media para no ser tan y va y viene digamos en un transcurso de dos horas y media de aquí a Tres Esquinas. Entonces eso es satisfactorio para nosotros. Esto hace que la calidad de vida de los campesinos de esta región les mejore más porque sacan productos como en esta zona que es la leche y la ganadería. Hablando de la leche es un lácteo que se daña con muy poco tiempo de estar ahí envasado, a veces se avinagra, llega con una acidez que en la planta procesadora ya de allí de Puerto Rico que es donde más la venden llegará con una acidez. Y entonces el pago para los campesinos era bastante bajo porque siempre la empresa les reclamaba que no se les podía pagar a más. Entonces pues ahora con que se han acortado los tiempos se les está pagando a un precio más o menos bueno que los campesinos están satisfechos porque los carros transportadores de leche van y pueden regresar de una manera óptima sin ninguno, sin ningún contratiempo. Entonces eso hace que la calidad de vida de estas personas incluso en el transporte de ganado que sacan también el señor en su finca carga el ganado y ya en una hora puede estar el ganado en Puerto Rico de acuerdo a donde lo traigan. Entonces eso hace también que digamos también sus ventas sean más y les se mejoren las calidad de vida allí en esta aquí en esta región. ¿Y cómo es por ejemplo la experiencia de ejecutar obras entre ustedes mismos doña Isnelda? Es una experiencia bastante motivadora, gratificante, bonita para nosotros como campesinos, como líderes de este comité y en donde ve uno el mejoramiento de las vías prácticamente en manos de nosotros mismos porque los recursos ejecutados se ejecutan de la manera que le damos un mayor rendimiento a los dineros que se emplean en dichas obras. De pronto tratamos de que siempre rinda para poder darle un acabado preciso o bien a estas obras o poder invertir algo que nos sobren o otras cosas más que también tienen prioridad. Entonces es algo que en ese punto le da a uno de mucha satisfacción. Y el otro es poder demostrarle y ser digamos como esa figura de sí podemos a muchas otras comunidades, a otros comités que apenas están iniciando poderles decir si se puede. Eso es bueno, eso es como un ejemplo. Decirles a ellos trabajando bien, si se puede, si pueden hacer obras, si se puede trabajar. Entonces esa es la experiencia más bonita, poder ejecutar obras en manos de un comité. Poderlo hacer bien, poder recibir esos aplausos de las comunidades donde dicen vamos que si se puede, se hizo ese trabajo y los recursos fueron ejecutados por ustedes. Es lo más bonito que se siente. Son experiencias muy buenas y que en estos momentos estamos en aras de continuar, como decimos por ahí, con un nivel más alto. Poder ejecutar obras no solamente en vías, sino en infraestructura de pronto como escuelas o, bueno, que sea, parques. Es como nuestra visión. Y lo otro que hemos podido aprender es que los dineros o los recursos manejados por las comunidades son mucho más rindosos, rinden más. Los dineros ejecutados por las comunidades tienen un impacto muy grande en las comunidades o en los campesinos, ya que al ser ejecutados, ser manejados los recursos por las comunidades, incluso por el comité, siempre le hemos en cuenta a la gente de la región para trabajar, siempre los trabajos se hacen dentro de la región, con gente de la región y los recursos se ejecutan allí. Entonces, esos aprendizajes quedan siempre para uno decir de parte de las instituciones, alcaldías o gobernaciones, nos traen de pronto una obra y esa obra trae allí sus ingenieros, trae su personal para trabajar de obreros y, bueno, sale a veces costando el doble o tres veces más de lo que nosotros a veces lo hacemos aquí por un costo mínimo. Entonces, esos aprendizajes nos han enseñado que si nosotros seguimos organizados y seguimos avanzando, vamos a poder demostrarle a la región de que los recursos ejecutados por las comunidades son mucho mejores. Bueno, muchísimas gracias entonces a doña Isnelda Clavijo, beneficiaria de esta obra y además secretaria del Comité Pro Carreteras allá en el departamento del Caquetá, en el Caguán, la importancia de que con el mejoramiento de estas vías terciarias se aligere un poco, uno, la entrada de productos, pero también de insumos para poder cultivar nuestro campo colombiano. Esto es Tierra de Sueños. Bueno, y así llegamos al final por hoy de Tierra de Sueños. Muchísimas gracias, por supuesto, a Angie Cárdenas siempre, en la parte productora y también a Mauricio Amador en la parte técnica y sonora. Y agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y hasta aquí Tierra de Sueños. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. que hay que vivir el amor si te enamoras, que el tiempo pasa y se va la hora. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. que no hay razones para el amor, ni tiene riendas el corazón. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños, Tierra de Est Auctor Silviani. Tierra de Sueños,